Este miércoles se realizó una nueva entrega de vivienda digna, esto como parte del compromiso que tiene el gobierno de Nicaragua con la población, al otorgarles el derecho a las familias de tener un hogar que cuenta con las condiciones necesarias para vivir bien. Hoy día estamos entregando en números de 367 viviendas de solitario. Este es un proyecto que hemos trabajado mucho con las colaboraciones con el municipio de Managua. Es un proyecto que estamos haciendo mucho esfuerzo también, porque cada vez cuando estamos acá entregando esta vivienda digna, vemos la cara de alegre de los protagonistas. La familia que recibió esta vivienda se encontraba sumamente agradecida con el gobierno de Nicaragua, pues afirma que ya tenía tiempo esperando que esto sucediera. Primeramente le doy gracias al Padre Eterno, a nuestro comandante, a su esposa, porque para mí es una gran alegría, como también tantos compañeros que también se le han sido cumplidos igual que a mí. Quiero decirles que esta es una actitud de gran valentía, de amor, de fraternidad y tenemos que creer, confiar en el que todo lo puede por medio de los gobernantes. Aquí he vivido por 30 años y esto es algo que era inservible, pero ahora tenemos una vida digna. En este barrio desde el año 2015 a la fecha hemos ejecutado la construcción de 47 viviendas solidarias. Por otra parte, se mencionó que este año se realizará un plan de inversión de 47 millones de Córdobas, donde 42 millones serán destinados al mejoramiento vial y el resto serán para proyectos menores y mejoras de infraestructuras. Con imágenes de Ernesto Rizzo en Crónica TN8, Bismarck Logo.